Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este pequeño tutorial les queremos explicar cómo hacer la extracción de partes de un arreglo. En esta ocasión elegimos por una cabeza de Carlos Gardel, es un arreglo de Lorena Beatriz Prezi, es un arreglo que está pensado para un contexto escolar. Ustedes pueden ver en el instrumental elegido que hay flauta dulce, flauta melodía, placas, instrumentos de percusión y piano como acompañamiento armónico. Vamos a buscar la sección de archivos, hacemos un clic, se despliegan varias posibilidades, ponemos partes, hacemos un clic ahí. Ustedes van a ver que acá arriba va a aparecer en blanco y en la parte de abajo, donde dice instrumentos en la partitura, van aparecer cada uno de los instrumentos. Lo único que tenemos que hacer es poner generar, hacemos un clic en ese espacio y luego vamos hacia abajo y ponemos aceptar. MuseScore automáticamente les genera cada una de las partes o partichelas del arreglo. Podemos ver primero el arreglo general con cada uno de los instrumentos, el Full Score y luego las distintas partes del arreglo. Vamos a elegir piano, ya que me interesa por ser el único instrumento armónico de este arreglo y vamos a generar un archivo de audio del piano. Ponemos archivo, ponemos exportar, vamos a cambiar el formato, acá está en PDF por defecto, vamos a buscar el que dice mp3 y ponemos guardar. Esto puede llegar a tardar algunos segundos. Vamos a ver cómo aparece un cuadro donde nos va a indicar el porcentaje de la exportación de ese nuevo archivo de audio que estamos generando sobre la parte de piano. Una vez que esto se completa vamos a la carpeta de la computadora donde dice descargas, seguramente cada uno de ustedes tiene identificado donde se descargan los archivos en su ordenador y acá está el archivo de audio que generamos con la parte de piano. Seguramente notarán que el audio tiene un delay que tiene que ver con esto de la realización del tutorial pero cuando ustedes descargan ese audio a su computadora la fidelidad es bastante buena. Si bien la calidad no es profesional es un audio que tiene una calidad estándar que es posible de utilizarse con los chicos en las clases de música o como soporte para ensayos o para estudio personal o grupal de diferentes partes de un arreglo. En este caso yo bajé la parte de piano que probablemente nos sirva como soporte para que nuestros alumnos puedan tocar flauta o flauta melódica, xilófonos, en fin, que ellos puedan tener esos audios como como soporte de estudio o para ensayar y que no necesariamente el docente tenga que estar todo el tiempo cubriendo esa cuestión armónica sino que bueno contamos con esta posibilidad. Eso es todo espero que les haya servido y seguimos juntos en este curso. Saludos.